Música Durante los próximos días los seleccionados urraños estarán participando en diferentes competencias, la más inmediata es la Copa Suroeste de Baloncesto y los Juegos Intercolegiados. Bueno, nuestro municipio estará este fin de semana en el municipio de Andes, con el equipo masculino y femenino participando en la Copa de Baloncesto. Y de igual manera también estaremos la próxima semana en el municipio de Ciudad Bolívar, en el zonal regional de los Juegos Intercolegiados Súperate, en la categoría A y en la categoría B. Cerca de 180 deportistas estarán en los Juegos Súperate Intercolegiados, en las disciplinas de conjunto como individuales, donde se espera tener buenos resultados. Felices porque hoy es la delegación más numerosa que va para Ciudad Bolívar, del suroeste, donde después de haber tenido una ronda eliminatoria, casi que un 90% de los equipos clasificaron a este gran zonal. Después de haber pasado por eliminatorias, los deportistas que nos representarán esperan tener buenos resultados, tanto en la Copa Suroeste como en los intercolegiados y entre otras competencias que se avecinan.